Música Milagro Eucarístico de Hirkenrod Hanselt en Bélgica en el año 1317 El 25 de julio de 1317, el párroco de la iglesia de Bivercell fue llamado para dar los santos sacramentos a un fiel que estaba gravemente enfermo. Llegando a la casa del enfermo, dejó sobre una mesa situada al ingreso la bolsa que contenía la apicide con la hostia consagrada. Luego se dirigió al dormitorio del enfermo para confesarlo. Uno de los familiares, atraído por la curiosidad, abrió a escondidas la bolsa, destapó la apicide y metió dentro sus dedos para ver qué había. Dándose cuenta que en el interior había una hostia, metió todo en su lugar. Mientras tanto, el sacerdote salió del dormitorio del enfermo para recoger la hostia. Cuando abrió la apicide, vio que la hostia que había consagrado él mismo durante la misa se había manchado de sangre y estaba como pegada al lino que se encontraba en la base del recipiente. Lleno de turbación y temor, inventando cualquier excusa, salió de la casa y se dirigió al párroco del pueblo vecino de Lumen para narrarle lo sucedido. Siguiendo el consejo de este, el primero de agosto de 1317, se dirigió con la partícula a la abadía de Ergirkinrold. Durante el camino sucedieron hechos extraordinarios. Cuando finalmente llegó al monasterio benedictino, hizo ver a todos los religiosos la partícula teñida de sangre. Fueron muchos los testimonios oculares que pudieron observar el rostro de Cristo coronado de espinas. Este estaba impreso en la hostia ensangrentada. En la catedral de Hassel se encuentra la imagen de un rebaño puesto de rodillas en el momento en que pasaba el sacerdote con la sagrada reliquia. En ese mismo lugar, llamado Sacramentberg, se edificó una pequeña capilla para la perpetua memoria del evento. Poco después, el santo sacramento del milagro, colocado en un relicario y expuesto para la veneración pública, obró muchas curaciones y en varias ocasiones protegió el monasterio de Ergirkinrold del incendio. La reliquia del milagro se conservó en la abadía hasta el año 1796. En 1804 fue trasladada a la iglesia de San Quintín en Hasselt, Bélgica.